Gracias por continuar junto a nosotros, usted está viendo Express News Noticias. Emplear en el Reino Unido, ¿cuáles son los requisitos legales para poder realizar una contratación? Esa es la pregunta que nos hacemos muchos de los que tenemos una empresa registrada ante la Company House aquí en las Islas Británicas. Vamos a hablar de este tema porque hay más de un millón cien mil vacantes en este momento disponibles y también escasea la mano de obra. Esto es paradójico. Hay puestos, pero no hay personal para ocupar esos puestos. Y la gente se pregunta de qué manera yo puedo adelantar una contratación sin que me multen y por supuesto sin que me lleven a la cárcel porque puede ser penalizado si usted comete errores al omitir ciertos pasos. Es por eso que vamos a invitar a esta hora a Paola Uribe. Ella hace parte de LA United, es propietaria de un restaurante aquí en las Islas Británicas denominado Amigos Restaurant y también adelanta estudios universitarios. Bienvenida Paola, gracias por atendernos a esta hora. Buenas tardes Orlando, muchas gracias por la invitación. Paola, usted está adelantando en este momento un proyecto que hace parte de un estudio académico y lo está ejecutando precisamente con miembros de la United y al mismo tiempo con personas de la comunidad hispana. Están ofreciendo un taller sobre la importancia de conocer las regulaciones a la hora de contratar personal. Hablemos de ese taller, ¿cuándo tendrá lugar y quiénes pueden asistir? Bienvenida Paola, gracias por atendernos. Gracias Orlando, nuevamente gracias por la invitación. Claro que sí, mira, estamos haciendo este taller que cubre los pasos básicos para emplear legalmente a una persona en el Reino Unido. Este taller se está pensando desarrollar hacia el mes de mayo y como es un taller que tiene una duración de dos horas con un máximo aproximado de 15 personas, queremos hacerlo dos veces por mes a partir de mayo. Entonces ese es básicamente el objetivo. El taller está abierto para empresarios, emprendedores, para realmente todo aquel que quiera conocer el proceso legal de emplear a personas en el Reino Unido. No tiene un prerequisito básico, si usted tiene el interés de montar su compañía o simplemente tiene su compañía y quiere saber si está cumpliendo la ley, es bienvenido al taller. Tengo entendido que en el taller ustedes hablan de los cinco pasos básicos que debe cumplir una empresa para que su proceso de emplear a alguien sea legal. Mencionemos algunos, Paola, ¿cuáles son? Sí, claro que sí, Orlando. Hay cinco pasos, digamos que por ley, básicos que se deben revisar para emplear a alguien. El primero es una evaluación interna que tenemos que hacer de la empresa. No todas las empresas son iguales. Tengo que mirar las necesidades propias de mi empresa. No me puedo comparar con empresas ni más pequeñas, ni más medianas, ni más grandes. Entonces debo hacer una evaluación de mi lugar de trabajo, de mi empresa, de mis necesidades. Si necesito una persona medio tiempo, si necesito una persona full time, si necesito una persona por un periodo determinado de tiempo. ¿Cuánto le tengo que pagar? ¿Todas las personas tienen el mismo salario? ¿Si tienen la misma edad? Digamos que todo ese tipo de cosas lo debo conocer. Además, si voy a ofrecerles un lugar de trabajo, ¿qué características debe tener ese lugar de trabajo? Aquí hay unos seguros que se llaman liability insurance que son por ley obligatorios y muchos no lo saben. También, digamos que ese es como el primer paso y el paso más extenso, esa evaluación interna de la empresa. En segundo lugar, es el proceso de reclutamiento. ¿Cómo recluto yo personal en el Reino Unido? ¿Y qué debo tener en cuenta? Resulta que aquí el tema no es como que yo salgo y publico un aviso, así que lo que se me ocurra. Aquí hay una serie de características protegidas, una ley de discriminación que usted debe tener en cuenta a la hora de reclutar. Entonces, todos estos tipos de cosas se deben pensar. También tengo que revisar si necesito incluir a mis empleados en un sistema de pensiones. ¿Cuánto debo contribuir yo como empleadora al sistema de pensiones? ¿Es obligatorio o no es obligatorio? ¿Tengo que hacer un contrato de trabajo? Y por último, tengo que reportar a H&M. Entonces, esos como que son los pasos, como a veces son bastante, uno piensa que son fáciles y que listo, 1, 2, 3, 4, 5, pero el tema va más allá, el tema es bastante extenso y el tema tiene implicaciones muy serias. Hola, la importancia de seguir estos pasos. La gente debe saber que se exponen no solo a multas, como lo dijimos al principio, sino a la cárcel, por ejemplo, por no vincular a los empleados a un fondo de pensiones. Eso es desconocimiento de la mayoría de las personas que tal vez adelantan contrataciones aquí en el Reino Unido y por esa omisión pueden ir incluso a la cárcel. Sí, es verdad. Es que aquí el desconocimiento de la ley no te evade de ella. El hecho de que tú no conozcas la ley no significa que no sea para ti. Entonces, hay multas desde 20 mil libras, incluso si tú empleas personas que no tienen el derecho a trabajar en el Reino Unido, te puedes ir a prisión por cinco años. De la misma manera con el sistema de pensiones. Si tú no tienes una persona afiliada al sistema de pensiones y esa persona, digamos, clasifica para la inscripción automática, que es la ley de pensiones del 2008, entonces tienes multas también que incrementan día a día de acuerdo al número de empleados. Entonces, este tipo de multas también empiezan desde los mil libras, incrementando día a día y también te pueden dar presión de hasta dos años. Hemos hablado de los cinco pasos, hemos hablado de las fechas, hemos hablado de cómo acudir, Paola, pero ¿qué más ofrece el taller, Paola? ¿Por qué es tan importante que el empleador, así sea un curtido empresario que lleve años trabajando aquí, acuda y observe esta charla? Bueno, como ya te diste cuenta, te lo expliqué, no solamente es porque se debe cumplir la ley, sino porque hay implicaciones más allá, implicaciones económicas que cuestan y esas son las que duelen. Y a veces lo que pasa es que nosotros nos enfocamos en, digamos, en otras cosas, en vender de pronto, en preocuparnos en el día a día, pero dejamos atrás esas cosas que al final nos van a cobrar y que entonces después, pues, nuestro negocio va a ir de para atrás porque va a tener que pagar esas multas y va a tener que hacer como el cash-up del momento. Entonces, si uno previene, si uno conoce esas cosas, simplemente se enfoca realmente en lo importante, que es en el desarrollo de su negocio y en, pues, digamos, en seguir creciendo, en seguir, digamos, no sé, creciendo en clientes. Y como decías tú, digamos que ahora con el tema del gran número de empleados que hay, de vacantes, es una oportunidad interesante para conocer la ley, poder emplear más personas y crecer, crecer como compañía. ¿Quiénes dictarán este taller? Suena sumamente interesante para los que tenemos acá compañía, ante la Company House, Paola Registrado. ¿Esto hace parte de una entidad o una institución educativa? Bueno, digamos que yo este taller lo empecé como parte de mis estudios universitarios. Estoy adelantando unos estudios universitarios y como parte de mi placement tenía que hacer un taller, digamos, desarrollar un taller. Esto lo he venido adelantando con Cristian Cortés. Él es certificado por el CIPD, que es un instituto que básicamente certifica en temas de desarrollo humano. Y él tiene una compañía de consultoría que se llama TPC Consulting. Y él ofrece, digamos, todo tipo de asesoría con el tema de recursos humanos. Ha sido el partner también con LA United para el programa de Kickstart, que a propósito fue el programa que nos ayudó a descubrir esta necesidad que había en los empleadores, hispanoamericanos. Nos mostró que realmente hay un desconocimiento de cómo funciona el tema de contratación en el Reino Unido. Básicamente es con él que estamos haciendo este taller, con su apoyo y su asesoría. Y por supuesto con el visto bueno de LA United, que por supuesto agrupa empresarios reconocidos. Queremos, por supuesto, prevenir que pase algún inconveniente y que estos casos lleguen a extremos de estar privados de su libertad. Al tomar el taller, uno recibe un certificado y si es así, ¿quién lo avala? Orlando, nosotros estaremos dando un certificado de asistencia. El certificado simplemente es de asistencia. El tema es extenso, como te digo. No tiene en este momento, digamos, un aval por una organización específica. Es algo, digamos, nuevo que se está haciendo principalmente, pues, bajo los objetivos de la United. Se ofrece un certificado de asistencia, pero si usted quiere, por supuesto, ahondar en el tema, profundizar sobre cada uno de los pasos, puede dirigirse a ACAS. Ellos ofrecen cursos de entrenamiento virtuales y presenciales y ellos sí lo certifican. Pero, digamos que como es un tema tan extenso, tendría que ser mucho más de dos horas para poder hacer una certificación avalada por un instituto, como por decir algo es CIPD. Paola, suena muy interesante. Reiteremos ya para finalizar la fecha, ¿cuántas personas ustedes pueden recibir y de qué forma me puedo vincular un punto donde ustedes entreguen más información para uno registrarse? Porque nos imaginamos que no todos los empresarios latinoamericanos, sabemos que hay miles, pueden acudir a este tipo de talleres. Es algo muy exclusivo. ¿Cómo puedo yo vincularme y cuáles son las fechas? Reiteremoslas. Bueno, nuevamente, entonces, estaremos empezando el primer taller hacia finales de mayo. La idea es continuar haciendo dos talleres por mes con un máximo de 15 personas para darles a las personas, digamos, la oportunidad de participar y realmente adquirir conocimiento importante. El taller tiene una duración de dos horas. Se estará dando, digamos que a través de LA United, me pueden contactar, digamos, a mí. Mi correo es paola.launited.com y a través de ese correo se estará dando toda la información. Sí, Orlando, eso básicamente. Ella es Paola Uribe, miembro de LA United, la empresa que congrega a decenas de empresarios aquí en las Islas Británicas. Paola, usted ha sido muy gentil y estaremos muy atentos del desarrollo de estos talleres para capacitar a nuestra comunidad aquí en las Islas Británicas. Gracias. Gracias, Orlando. Gracias. Vamos a un corte y ya regresamos. Usted está viendo Express News Noticias.